¡Suscríbete al canal! Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeh, yeh Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeh, yeh Con un besito, mójame Con tu cintura, cosaré Con ese swing, atrapame Te compro una victoria Dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella No es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú, yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o Las Bahamas Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguante la pena y tocame ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.